Las bibliotecas son espacios culturales en los que se vale conversar, encontrarse, disfrutar de la programación cultural y redescubrir las historias. Por ello nace Mirar Distinto, una estrategia que invita a apropiarse de estas teniendo en cuenta todo su potencial. Jugamos un poco a imaginar el destino de las bibliotecas cambiante todos los días. Entonces nos preguntamos qué pasarías. Si por un momento los ciudadanos que recorren miles de calles o caminan por una vereda volverán a traer a su memoria lo que fue una biblioteca en su historia. Y si dejamos de recordarla solamente como el lugar para responder a las tareas y nos concentramos en otra tarea que ellas siempre nos dejan que es reconocernos y mirarnos a nosotros mismos. Este proyecto busca convertir las bibliotecas en espacios de esparcimiento para todas las edades en medio de la literatura. Nos imaginamos los libros volando, caminando y eso solo es posible si nos damos la oportunidad de pararnos por un instante en el infinito, de darnos mirada de caleidoscopio y tratar de darle miles de formas a lo que puede ser un espacio que tiene tanta posibilidad de descubrir, de reencontrar, de hacer que nos construyamos a nosotros mismos y que tengamos nuevas relaciones con el mundo que habitamos. La estrategia contará con una programación cultural para disfrutar en las bibliotecas, la cual inicia el próximo 27 de junio y contará con la presencia de Afonso Cruz, reconocido poeta, escritor y músico portugués en la Biblioteca de Compenalco de la Playa. Gracias. Gracias.